La luna y las estrellas me llevan hacia ti Yo solo puedo estar feliz si estás aquí Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Sé que es tu amor Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Sé que es tu amor Baila mi corazón, baila mi corazón Baila mi corazón, baila mi corazón Gracias por ver el video.